Hablemos sin fronteras en emisión número 11 y como siempre arrancamos con lo último de el coronavirus. Lamentablemente ya son 292 mil personas que han fallecido en todo el mundo por esta pandemia y son 4.272.880 casos que se han registrado en el planeta. En Europa hay un total de 159.737 fallecidos y en el caso de América Latina y el Caribe, que es donde más nos compete, ya la cifra supera los 23.000 muertos por la pandemia. Muchos siempre me preguntan cuáles son los casos específicamente de América Latina y el Caribe. Bueno, América Latina y el Caribe como región ya superó los 400.000 casos, siendo Brasil el país más afectado, con 177.589 personas contagiadas del coronavirus y han fallecido 12.400 personas en ese país vecino de nuestro, de Venezuela. El segundo país con más casos de coronavirus en América Latina y el Caribe es Perú. Tiene un poco más de 72.000 personas contagiadas y han fallecido 2.057 personas. México, yo decía el domingo que la situación de México va empeorando rápidamente. Ya es el tercer país con más casos en la región, 38.324, y han fallecido 3.926 personas. Aquí lo que llama la atención de México es que la tasa de mortalidad inclusive es poco más del 10%. Es la tasa de mortalidad no solamente más alta de la región, sino la más alta del mundo. Y el quinto país es Chile, con 31 y 721 casos, donde han fallecido 335 personas. Eso es la situación del coronavirus a nivel mundial. Casos y fallecidos para la hora y adaptados pues a América Latina y el Caribe. Brasil, Perú, México, Chile son los países con más casos de coronavirus. Bueno, y no quisiera dejar de mencionar Ecuador. Ecuador es el quinto, con 30.400, 900 casos y han fallecido 2.327 personas. Entonces, fíjense ustedes que estos cinco países de América Latina y el Caribe, donde hay más casos de coronavirus. Bueno, en Brasil hay 265.000 venezolanos. En Perú hay 900.000 venezolanos. En México hay 70.000 venezolanos. En Chile hay 455.000 venezolanos y en Ecuador hay 400.000 venezolanos. O sea, en una suma muy rápida estaríamos hablando que de los 5.1 millones de migrantes y refugiados venezolanos, aproximadamente 2 millones están en estos cinco países que más han sido afectados por el COVID-19 en América Latina y el Caribe. Obviamente, la población, como siempre he dicho yo, de migrantes es una población vulnerable y se hace más vulnerable cada vez a medida que hay esta pandemia. Quisiera leer algunas iniciativas que se están tomando a cabo, se están llevando a cabo por organismos multilaterales o actores humanitarios o el gobierno interino de Venezuela para darle atención a migrantes y refugiados venezolanos. En el caso de Guatemala, que si bien es cierto, no es un país donde haya muchos desplazados venezolanos, pero aún así hay alguna comunidad desterrada de nuestro país allá. La embajada del gobierno interino de Venezuela en Guatemala, ustedes lo pueden ver en sus redes sociales, la cuenta es arroba embajada ve guión abajo gtm arroba de la embajada de Venezuela en Guatemala. Está pues trabajando con la Asociación de Venezolanos en Guatemala, Asobegua, para organizar una encuesta virtual que permite identificar cómo se ha visto afectada a la comunidad venezolana en Guatemala por el COVID-19. Yo creo que estas iniciativas son muy valiosas, porque lo mínimo que debe hacer cada misión diplomática donde está ubicada es empezar a contactar a sus nacionales y tener un diagnóstico pues serio y preciso de, en este caso, cómo está afectando el COVID-19 a los venezolanos. Además de eso, un tema muy importante, la situación en Leticia, que es frontera con Brasil, la frontera de Colombia con Brasil, en el departamento de Amazonas, que es una zona selvática, recientemente ha habido un brote de coronavirus y el presidente Iván Duque anunció que se va a militarizar este paso fronterizo entre Colombia y Brasil, donde ya hay 743 personas contagiadas y han fallecido 26 personas. Esto lo digo porque, bueno, todo paso fronterizo en la región, uno siempre piensa en los venezolanos. Hoy, más temprano me comentaba la embajadora Belandria, que es la embajadora de Venezuela en Brasil, que hay 400 venezolanos parados en la frontera sur brasileña que da con Argentina. Entonces, cada frontera en la región hay que estar muy atento, no solamente las fronteras que dan con Venezuela, sino la frontera entre los países de América Latina y el Caribe, porque siempre puede haber un venezolano que esté deambulando en la región por culpa de la dictadura. También es bueno, y yo siempre aprovecho, pues nos hablemos sin fronteras, que aunque lo haya dicho en otras ocasiones, recordarlo, en Perú, Perú es el segundo país con más migrantes y refugiados venezolanos, estamos hablando de que hay 900.000 desplazados venezolanos en ese país, pero los extranjeros, y esto evidentemente incluye a los venezolanos, podrán obtener la constancia del carnet de extranjería, el PTP en línea, el Permiso Temporal de Permanencia. Para tener esta constancia, deben ingresar a www.migraciones.gov.pe. Esto es muy, 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 muy importante, porque este es el documento de identificación para los venezolanos en ese país, que obteniéndolo, pues, ya estarían regularizados, estando regularizados, pues, pueden aplicar un trabajo con menos trabas, los jóvenes tendrían menos trabas para insertarse en el sistema educativo, y sobre todo cualquier trámite, como por ejemplo, abrir una cuenta bancaria, no debería haber problemas. Todo el venezolano que aún no tenga el PTP y esté en Perú, lo puede hacer accediendo a la página www.migraciones.gov.pe. Nosotros entendemos que hay más de medio millón de venezolanos que dan cuenta con el PTP en ese país, pero hay 900.000 desplazados venezolanos y prácticamente la otra mitad no se ha sacado este importante documento.